Compañera, ¿cuál es su nombre? Vexa Lorena Sipac Amayac Lorena, ¿usted representa alguna institución o algún cantón? Yo estoy representando a Probeza, que es una empresa que se dedica a los productos vegetales agrícolas Ya, coméntenos, ¿cuántos años tiene? Tengo 22 años Cuéntenos de usted, ¿qué ya está graduada, está estudiando y qué hace todos los días? Pues yo me gradué de Secretaría Bilingüe, actualmente estoy estudiando en la Universidad de San Carlos, estoy estudiando inglés Actualmente estoy trabajando en Probeza, mi trabajo es ser supervisora de producción Ya, coméntenos, ¿ya tiene usted un lineamiento quizá de lo que usted va a decir esa noche para convencer a la gente y al jurado? Pues es el tema del que vamos a hablar, pues se trata del papel que desempeña la mujer En todo el trayecto que ha venido desde nuestros antepasados hasta el día de hoy En todo lo que ha ido desarrollando la mujer, pues yo creo que si hablamos del todo el desarrollo que ha tenido en lo cultural, en lo social y en lo económico Pues pues hemos tenido un avance, más sin embargo también se requiere de más participación de la mujer Donde la mujer ya se desenvuelva, pero ya hablemos de lo político, en lo social y en lo económico Buscar nuevas, ahí sí que abrir nuevas puertas para que la mujer le den oportunidades donde pueda tener toma de decisiones Que es lo que todavía hace falta en este momento Ok, muy bien Dos helados por favor ¡Gracias!